Pazito, dale, arriba, va, suavecito, 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 dale, arriba Abrimos un poquito más el círculo Abrimos un poquito para ahí Dale, dale, que sé que no siento lo que somos, dale, arriba Dale, que esa frase Dale Un dorsal se cayó ahí Las abcones que tiene, cosas me encantan Sí, están buenas Levanten la mano donde estás, levanten la mano donde estás La se está esperando la propia Jenny en el arco de la nueva Así que, la se está esperando ahí Por favor, acercarse ¿Dónde se va? Veo el equipo de rugby de la Subsecretaría de Deportes preparándose Listo para arrastrar Ya haciendo su propia entrevista en color Con esto de un recuerdo Que la Subsecretaría de Deportes tiene Programa de rugby La zona de la Dami Cuidado con los profes Claudio Que está allá El profes Claudio, levanten la mano Mirá, aquí está la entrada de calor Mira, el profes Mirá, levanten la mano, la propia Ya están en el círculo de la que ven allá Así que, que si es el Estado Se acerca a la Subsecretaría de Deportes Para más información Queríamos darle